Jonny, Katarina, hostia Pero un Nasu con dos cojones, eh Es ralete, es ralete Pero no me merece ¿Eh? Ah, no me cambiaba Y yo soy tu baby boo A ver, es que mi W aquí va a tener bastante valor yo creo, tío A un Viego, a un Yone A una Kaisa Incluso a una Kata, una Kata, velocidad de ataque no Pero velocidad de movimiento sí No sé Pasa que Pyke me puede castigar mucho Viego, bueno, a ver, en línea todo el mundo, ¿no? En plan, todo No sé ¿Qué pensáis de mi pick? Mierdón, rotura Si están todos me suben a la E Un Yaxa No te voy a mentir No he pensado, pero es que Yaxa me ha nerfado la E La W en Asus De su vez cede a la Q de Yone 100% A snipear Ja, 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 ja Rarete, ¿no? No Joder, más un de dos que va a tener a Q Y como que está complicado Se cavar una puta De tanto verte ya se me pone la polla tan tiesa Como piel de Pachydermo Aree, 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 aree No puedo creer, la web que estoy perdiendo La web que he perdido Al menos ha muerto Menos mal Me voy a rayar bastante Sorrinasu Qué mono Qué mono Sorrinasu pone Qué mono Venete de poro andando Lo normal es ir andando Pero en este Edo Fíjate Hostia puta 4-0 mi fortune 4-0 mi fortune 4-0 mi fortune Bueno, 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 bueno Mis fortune va volando abajo en la botlay Me pone contento Me pone cachondo Dame un piloto Perrito piloto Piloto que es a un perro Yo me quiero usear Frozen Heart La peor parte la pasa ya Que es la de abrir el chat y veros Ahora toca Ahora el juego no debería de ir y ya esta ¡Gracias?! Y ya está Silencio Y ya está Ya está Y 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 Y ya está ¡Puf! No sé muy bien por qué sigo... Que no sé muy bien, la verdad Los coches bailas son... No sé, los coches bailas son raretes En plan, ¿en qué...? ¿Por qué he hecho caso? ¿En qué momento va a salir eso bien? ¿Cómo sale eso bien? Más bien es mi pregunta, ¿sabes? ¿Cómo podemos hacer eso, sabes? Tengo que irme y ya está No entiendo, no sé Tengo que simplemente ir por atrás Y ya está, como es normal Y luego pido nivel 9, pero sin hard Y ya le gano, fin, es así Es así, es asqueroso, pero es así En principio todo me va a ganar, es así Y luego a todo le va a ganar, es así Dime si tú te enamoras De cora... Ayúdenme ahí Por mí, ¿qué es eso? 6-0 me importa Ayúdenme ahí Ayúdenme ahí Podría ganar peotradeos largos de cojones Vamos a pegarle un Olin, ¿no? No, pero... No tiene ahora No tiene, si se pone tonto Y va a hacer un buen Olin Tampoco tengo prisa, de verdad No tiene, no tiene Muy bien Ahí sí Ahí sí, Zayda Ahí sí, Zayda Zayda está ganando muchísimo Me parece que Zayda es un campeón que Tiene que ganar mucho Porque es que farmear Farmea como una puta mierda O se va pillando muerte y cosas así O es un mierdón O está jodido, ¿sabes? O se va pillando muertes O en lo que es farmeo y tal Farmea lento de cojones Hostia, si te he hecho mi fuerte Voy a doblar el 2 Soy campeón, ¿eh? Zayda Campeó Basto de Zayda Me está campeando Me está cuidando Un lobo cuida su loba Wordy, ¿me escuchaste el nuevo álbum de Emilio J? No, no me gusta Emilio J Me da un perezo un heavy No, no me gusta Tengo mucho, no pago uno No pago uno, ¿eh? Carly se está agachando a todo Con Karimle 9, ojito Que yo creo que ya dentro de poco le gano, ¿eh? Niño, estaba ahí está bien viejillo torre arriba no sé ahora bueno tira torre wordy prueba a hacerte nabor y después de que la zona de a2, no, no me hace nabor pasa ante deporte podrían andando sobre un par de menos a estar pronto puedo formar para descargar laի fuckin No, no, ahora tenemos Power Spike. Tocho de Yone. Tocho de Yone. 11 mesazos ahora hace un enorme coño lo que para mí ahora mismo raro bueno aquí abajo un 20% de este ataque el frost en jaete se nota trata que también hay un ruido de skin marimo todo el mundo me revienta eso es pike que está aquí invisible no voy tantas más de gargas pero ya rarillo no a torre un golpe de vida aquí se ha ido mucha partida no no yo sigo perdiendo línea y y se nos está yendo la partida ya me desperté flautón y montana a 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 Tampoco es un dragón muy importante Quiero W un punto más, tío Que ahí ya de slow va a ser mucho más tocho Dragón ya está de ellos Lo que pasa es que no sé cuándo voy a ganar a Jon Uno para uno lo acabo ganando Pero no sé cuándo Yo creo que nivel 3 se sota bastante Por W al 5 W al 5 de Nasus se nota bastante Nivel 13 Trinidad Es un buen spot yo creo, ¿no? 400 cargas más o menos Estar ahí me da miedo Cometerte de meto Pero me destroza Uff, que estar aquí puedo morir en cualquier momento, ¿no? No puedo estar aquí Mi Fortune Tiene otro objeto Que defienda eso, Víctor, ¿no? 31 meses, puerquito, facherito del Instagram Te quiero Grande, coño Abrazo enorme Me voy a hacer guarro Me voy a pillar torres Fellones Que si voy para medio Siento que voy para allá Y no voy a pillar absolutamente nada Eso que siento Hay que abrir en medio, ¿eh? Que no estamos jodidos Hostias Nada, cero visión No, hay que abrir en medio Pues estamos jodidos Aquí también puedo morir, en verdad Vamos jodidos Que no podemos cubrir a mi Fortune Bueno, en rojo hemos robado Que no podemos cubrir a mi Fortune No, hay que abrir Torre, torre podemos Vamos Un mission de oro Ah, yo creo que ya va a ser bastante útil ahora Aguante boca ¿Qué está pasando? Tío, ¿qué pasa con el Surrender cada segundo? Ah, yo creo que ya está Me doble es muy odio Pero hace una estera, si quisiera Buah, está la torre de arriba todavía O sea que estoy un poco estando en el mapa, ¿no? Me hacía en verdad que me da suda, ¿eh? A ver, ese foco va a su, por si no se muere Bueno Estoy viendo Yo subo doble, aquí meto doble y le dejo su normal Me doble doble Bueno Fantasma, corro y doble Andamos por culo No muráis antes de que yo he metado doble, por favor Ah, doble doble es un tío muerto, de verdad No soy consciente de ove doble lo que es Es asquerosa De hecho, GG, hemos ganado Yo no tengo dos ulti todo Bien, coño Bien, coño Pues nada, hemos jugado en Parency to date Demunator Qué bien Qué bien Es más que lo sabe doble No te puede ralentizar un 85% O no sé qué Luego te deja andando a 10 de 12 de movimiento Es absurdo Y no puedes fallar Pues es un buen last pick Sí, a ver Sufres mucho de dinero igualmente Yo no he hecho bien Y coño, yo no voy a perder Yo creo que luego A ver, tan vale la pena Porque no vale la pena Me hubiera molado un 5,5 Una pelea como que se viera más mi potencial Porque yo en ese punto ya iba a tocho, eh 600 marcas Wperma A quien sea, eh Es que le meto a W a Kata Y ya Está también jodida Obviamente lo mejor O a Vigo O a Jone O a Kaisa Sobre todo Vigo y Jone Que se basan en putos autos Así que me parece Ha sido chill Daño hecho Una mierda Así que no me he pegado con Jone Jone me pegaba a mí Yo me curaba con los minions Como podía No he pegado nada Pero me he pegado negativo Se le hace pegado muy poco, eh Se le hace pegado muy poco Tiendo en cuenta que yo no he pegado nada en línea, eh Yo en línea no estaba tradeando así heavy Yo intentaba Sobrevivir, ¿sabes? Mi rol era sobrevivir E-M-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E